muy buenos días mi nombre es jesmary gotkin hoy nuevamente vengo a ofrecerles a ustedes dos actividades variadas que van a poder realizar en casa con su grupo familiar también les traigo un nuevo espacio que seleccione en mi casa en el basement para realizar los ejercicios cuando no puedo salir de ella es un espacio muy privado muy acómodo y acogedor y a la vez le estoy dando utilidad a otro espacio de mi casa para ello voy a trabajar hoy con mi hijo luis miguel dos sesiones que van a ser en intermedio y avanzado yo les voy a mostrar la parte intermedia y mi hijo va a hacer la demostración de los ejercicios avanzados ejercicios que les traigo uno de ellos es peso muerto este ejercicio nos permite fortalecer los esquiotibiales también los glúteos y a fortalecer la espalda baja evitando hacia futuros lesiones en nuestra espalda para ello la primera posición que vamos a hacer es colocar nuestras piernas separadas a la anchura de los hombros y también hacer un pequeño arco con nuestra espalda que nos permita así irla fortaleciendo ok los invito a continuación para que vean el ejercicio ok estamos frente a la barra en este caso va a ser una barra con peso y yo voy a hacer con este palo sencillo que tenemos en casa un palo de escoba empezamos posición separamos nuestras piernas más anchura de los hombros arqueamos nuestra espalda y empezamos 1 tensionamos bajamos de nuevo subimos tensionamos bajamos sin flexionar las piernas recuerden el arco de la espalda y tensionar cuando subimos bajamos inhalamos bajamos muy bien inhalamos muy bien bajamos el segundo ejercicio va a ser para brazos en este caso el tríceps músculos del tríceps este ejercicio permite tener fortalecimiento de nuestro brazo y dándole esa figura que nosotros tanto deseamos vamos a hacerlo también en dos sesiones avanzado e intermedio mi hijo va a utilizar una pesa con una mancuerna con mayor peso yo voy a utilizar en este caso esta yalena que la utilizamos muchas veces cuando vamos de paseo de camping o si tienen una mancuerna con un peso mucho más liviano lo podemos hacer para evitar lesiones con este tipo de ejercicio nosotros tenemos que alinear nuestro tríceps con nuestro codo y vamos a llevar la espalda recta con nuestro cuerpo completo nuestro tríceps sube extensión contracción extensión extensión contracción ok le voy a sentar ok tomo de apoyo mi brazo y empezamos contraemos muy bien extendemos contraemos contraemos este este tipo de ejercicio lo podemos hacer también en repeticiones de acuerdo a su capacidad 8 10 12 también pueden ser en repeticiones de 10 en sesiones de 3 de 4 ustedes van a escoger de acuerdo a su capacidad bueno y con esto me despido siempre y cuando recordándoles el lema que familia que entrena unida gana una mejor calidad de vida muchas gracias y recuerden los espero la próxima semana con el equipo latinos por la salud bye y y y y y y